No es completo pero créeme si quiero te miento en la improvisación Si quiero que me meto sabor porque hablas de esto pero no eres arquitecto Más la madre yo te miento te falta sazonador Que conmigo tú no eres arquitecto pero mírate de feco si quiero la improvisación Ya que este rapero pues nunca ha sido completo porque si quiero le rompo todo el esternón Que créeme que si ahorita yo te saco para mí eres un toyaco pero en esta canción Tú conmigo puedes pues no eres de interceder porque solo te saco con una oración Pero perro conmigo créeme no eres sincero yo prospero o es un tiro pero va tu corazón Y quédate ahorita mismo que lo quiebro pues va tu cerebro y es día de muertos tu celebración Y no puedes conmigo mírate lo celebro porque conmigo créeme la improvisación Creo que el rapero pues no está tan culero bueno si estaba muy feo pero más sordón Ahorita mismo sigo en tu terminación solo para demostrar que tengo apta coordinación Este pendejo me dice que al corazón pero no hay lagas que me aguanten y resistan tu pulmón Y este rapero no tiene la contestación porque hablaste del caldo y del nor suiza cabrón Y si hablamos del caldo y me hablaste del sazonador entonces para ser un poco gallo a ti te falta nor Y ahorita mismo este rapero no la fly va a joder no vas a hacerlo voy a terminar Hay algo que quiere esclarecer y te va a joder porque te pusiste a bailar y comenzó a llover Hijo de perra no me aterra en la improvisación ahorita tengo la demolición Para demostrar que este rapero no la descontrol y hablas de demolición pero siempre te faltan bolas Hijo de perra tú no tienes mis barras por más que barras no eres cantinflas Y este rapero no les nifla son barras Javier y Barra y tú no les difas Y así no improvisa solamente en el beat con rapero este se desliza Aquí se ve que no improvisa te las preparas pinche cubo de nor Y así no soy él Qué Así como un trozaco, así como un trozaco Oriza mismo es de su paro cardíaco Que si quiero te la meto de taco No cambia el foro de wasabi Le cambio el foro y se estampa tu barco Se estampa tu barco pero mira que wasabi Pero dime tu pendejo, tu que es ya que lo sabes Tu a los pendejos del barco no es fantasma Fantasma es mi barco que anda por wasabi Y yo que voy a saber, no vas a tener talento Y por eso mismo te voy a demoler Pero sabemos que lo trato con sigilo El barco fantasma te parto a la mitad porque soy el hilo Tu eres el hilo pero míralo despojo Con el ojo de la Lexi no eres el hilo rojo Hey, dime que en serio te envenena el hilo rojo El mío es azul porque corre por mis venas Hey, habla del hilo y ahorita le voy a contestar No tienes talento, freestyle lo vas a rapear Habla del hilo y con sigilo Tu la bruja, yo Hércules, no lo puedes cortar No lo puedes cortar pero pues si ya lo corté Que este rapero hasta lo degrafilé Si tu no puedes conmigo pues en serio con mi léxico Tu no tienes méxico pero ya lo logré Eso no es sincero, si degrafilas el tax No eres un ben grafitero, así de fácil perro No ocupo contestar, ahorita estás en mi ensuelo Pero si al final créeme te lo juro Eres el pedeo y tiene más mi tax en el mismo muro Y créeme que en serio ya la cagas Tu no grafiteas, tu las barras Eso no es cierto y la voy a aclarar Algo porque no me gusta a mi reciclar Tu la reciclaste a esa madre de los tax Se la dijo un tal en encenada, Blue One Blue One, pero créeme que tu no eres el azul uno Este para mi fácilmente que ya me sumo No es portavoz, pero del portas vengo vos Vos es mi porta, porque es el dos Cállese a la verga, Joto, no eres Jota Reyes, na, es par de Jotos, es par de Jotas Y hablas de las portas, no hables de las portas Que estoy tirando pip, puto, me dicen el Shota Pero si no creme ya te llego la muerte Jota, 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 Suerte ¿Qué? Tu no eres valiente, te cambia el 5 y no vuelas la Sota ¡Eso! ¡Aplaudete! ¡Eso! ¡Eso! Soy el capataz y esa perra rima no es sincera De la comarca, el barca, la lagunera Pero vas pa' atrás y más que viene con fluidez La lagunera nos la bonilla pero va de tres Pero va de tres, pero ahorita yo soy el diez Y que me haces de fluidez si por la banda vos francés Vá francés pero tú hablas ya de la fluidez Quieres decírselo a eso a un pendejo que era chef ¡Ey! Que era chef y no le hables de fluidez es alguien que era un pez, que era un pez, pero ese no nadaba, o sea, nada, hey, ese verso está claro, te sentaste de culo en el agua, estás anonadado, anonadado, pero tu uno creo que pues ya ha nadado, es lo que dije hermano, esa batalla con Arcano, pero si tú adquieres el Joto, pero te salió la cuina, par de Jotos, es lo que dije en un minuto puto, no recicles porque si no a tu cruz dejó de luto, no los dejas pendejo porque tú ya les temes, díselo a la cara y hasta los HWM, hey, ahorita mismo, acabaron el T-MEC y estos temequearon. Gracias. 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 Gracias.